Los pulgones provocan serios daños a una variedad de cultivos. Son vectores de virus notorios y tienen una enorme capacidad reproductiva. Hay muchas especies de pulgones con colores distintos en todo tipo de cultivos. Las ninfas y los adultos extraen su comida de la planta y corrompen el balance de sus hormonas de crecimiento. Esto puede resultar en hojas deformes o incluso en la muerte de plantas jóvenes. Su saliva puede provocar reacciones alérgicas fuertes, como malformaciones en las puntas crecientes de los tallos. El pulgón en este video es el más importante vector de virus y es temido por muchos growers. Cuando la reproducción es asexual, los pulgones jóvenes nacen como ninfas desarrolladas. Empiezan a alimentarse inmediatamente de la savia de la planta y crecen rápidamente. Los pulgones mudan cuatro veces antes de alcanzar la adultez. Con cada muda que realizan, les crece piel blanca. Los pulgones adultos pueden tener apariencias distintas. Pueden variar en color y pueden tener o no tener alas. El método más efectivo para el control de pulgones depende de las especies, del cultivo y el clima. Visita nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web para obtener mayor información sobre plagas en la agricultura.